Esta va para en especial para América Fernanda Hermoso cariño, allá para Hermosillo Sonora Hermoso cariño, hermoso cariño Que Dios me ha mandado a ser destinado no más para mí Precioso regalo, precioso regalo Del cielo ha llegado y que me ha colmado de dicha y amor Hermoso cariño, hermoso cariño Ya estoy como un niño, con nuevo juguete contento y feliz No puedo evitarlo y quiero gritarlo Hermoso cariño, que Dios me ha mandado no más para mí Hermoso cariño, hermoso cariño Ya estoy como un niño, con nuevo juguete contento y feliz No puedo evitarlo y quiero gritarlo Hermoso cariño, hermoso cariño Que Dios me ha mandado no más para mí Hermoso cariño, hermoso cariño Gracias.